Perdón, con Isabel Sansebastián. Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos, amigo y la compañía? Pues aquí, Isabel, intentando reenderezar el panorama después de la que se ha montado para que la gente piense en clave política, piense en clave electoral, piense en clave de lo que tiene que ser una campaña electoral y no piense en clave de titiriteros, trileros, intentando utilizar todo lo que cae en sus manos para darle la vuelta a lo que quiere votar la gente. Isabel, yo quería hacer un repaso, y yo creo que eres la persona perfecta, de en qué momento se fastidió esta historia de que siguiéramos por los principios de la transición, en qué momento se fastidió esto de introducir la violencia y el terror como un factor político, en qué momento se estropeó el que pudiera haber partidos a un lado o al otro, de un eje central, pudiera haber partidos que mantuvieran posicionamientos medianamente normales y alguien decidió que había que meter a los bilduetarras dentro del sistema, alguien decidió que había que meter tensión, tensión, como le dijo en aquel momento al hermano del ahora candidato, y se lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero, le dijo, es que nos interesa que haya tensión, tensión en las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado, Isabel? Pues mira, Carlos, hasta Zapatero, el único lugar de España en el que la violencia era un factor político constante era el País Vasco, no solo la violencia máxima mediante tiro en la nuca o coche bomba, sino la violencia callejera, la intimidación, las cartas amenazantes, la extorsión, el mal llamado impuesto revolucionario, etcétera. ¿Quién ejercía esa violencia? ETA y el máximo recogedor de nueces, que era el PNV, pero el resto de la política española estaba libre de ese elemento, hasta que Zapatero se sentó a negociar con ETA. Y en ese momento, ese proceso que fue mal llamado de paz, no fue un proceso de paz, fue el comienzo del fin de la transición española, o mejor dicho, el comienzo del fin de la lealtad del Partido Socialista Obrero Español a la Constitución Española, fruto de esa transición. Y a partir de ese momento, el PSOE se pasó a otra cosa, a otro bando, a otra historia, que es la misma en la que está Podemos y en la que siempre ha estado Bildu, ETA y los separatismos, entre los cuales incluye el PNV, porque el PNV nunca ha sido nacionalista, siempre ha sido separatista. A partir de ese momento, toda la izquierda y el separatismo se aliaron para liquidar la transición, para liquidar la Constitución y para ir a otra cosa, que no sabemos lo que es, pero suponemos, nos tememos, que sea un marco de mal llamada autodeterminación, o mal llamado, mejor dicho, derecho a decidir, que en realidad sea la autodeterminación, disgregación de España, ruptura de todos los consensos, ruptura del Estado de Derecho por el que nos regimos actualmente y transición hacia otra cosa, que yo me temo que es lo peor. ¿Cuál es el camino para lograrlo? La crispación, el amedrentamiento, la tensión. ¿Por qué ha aparecido ese elemento de una manera tan abrupta en la campaña madrileña? Pues porque la izquierda está perdida, o estaba perdida. Vamos a ver qué efecto tienen estos enfrentamientos, porque la izquierda veía que se le iban esas elecciones, porque Isabel Díaz Ayuso está disparada en las encuestas, porque están perdiendo sus propios barrios, sus propios feudos, y entonces sacan la artillería pesada. ¿Qué es la artillería pesada? Ahora máxima crispación, máxima tensión, a pedradas y ahora el victimismo. Dicho lo cual, entrar en esa provocación, como ha hecho Vox en esa entrevista de la SER, a mí me parece un error de libro, porque es exactamente lo que quiere Podemos, es exactamente lo que quiere la izquierda, y yo ahí no diferencio, porque forman un solo Frankenstein, un solo bloque. Lo que quiere PSOE, lo que quiere Más Madrid, lo que quiere Podemos, son todos uno, lo que quiere la izquierda, es esa tensión para movilizar a su electorado y para dar la vuelta a los sondeos y ganar las elecciones. Pero todo esto empezó con la infausta negociación entre Zapatero y Jeta, que, repito, no fue una negociación de paz, sino una negociación de liquidación del sistema político en el cual hemos vivido desde 1978, y que, como tú muy bien decías, nos ha traído la época de máxima prosperidad, de máximo progreso y de máxima libertad en la historia de España. Nunca habíamos conocido tantos años de avance como los años que nos trajo esta Constitución y este sistema democrático, hasta que llegó Zapatero y se rindió ante ETA y puso el Partido Socialista al servicio del independentismo y de la ruptura de todos los consensos. Isabel, fíjate, a mí me llama mucho la atención, gente que estamos clarísimamente posicionados en un bando ideológico, yo no lo he ocultado en la vida, ni cometer nunca el gravísimo error de ocultar lo que pensamos. Yo, sinceramente, no creo que los periodistas y esta historia de la objetividad, la objetividad es para analizar un hecho, pero a partir de ahí todos tenemos nuestra deriva subjetiva, porque si no, no seríamos personas. Objetividad la de Ángels Barceló. Exacto, lo hemos estado comentando antes. Y, claro, yo lo único que le pido a la gente es sinceridad, que cada uno presentemos por delante qué es lo que somos, si somos una bolsa de magdalenas o si somos una bolsa de croissanes. Y así cada uno ya sabe a qué atenerse. Pero en estos momentos, Isabel, yo creo que está ocurriendo una cosa muy llamativa y es que determinada gente está jugando a que el otro no tenga espacio político. El máximo exponente en estos momentos es Pablo Iglesias, que lo ha pedido ya abiertamente. Ha dicho, Vox no tiene que estar. ¿Qué se le puede decir a esa gente que dice es que el extremismo se alimenta y se retroalimenta del extremismo? ¿Son equiparables Vox y Podemos? ¿Son lo mismo, Isabel? No, 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 no son ni parecidos. Es más, se ha llegado a equiparar a Vox con Bildu, que es absolutamente nada que ver. A ver, Vox es un partido que evidentemente tiene unos planteamientos más radicales que el PP en determinados asuntos, en el tema de la inmigración o de la inmigración, mejor dicho, en el tema de las autonomías, etcétera, postulados que a mí personalmente no me gustan. Pero bueno, los respeto. Son postulados que o bien están dentro de la Constitución o bien aceptan cambios, pero respetando los cauces que marca la Constitución. Y, en consecuencia, máximo respeto. Podemos es un partido abiertamente anticonstitucional o inconstitucional. Es un partido cuyo líder ha mostrado su emoción al ver patear un policía. Ha mostrado su admiración por ETA porque ETA fue la primera en darse cuenta de que la transición era un fraude y era con una continuación del franquismo. Por supuesto, estoy citando, no suscribo, esas barbaridades dichas por Pablo Iglesias que están en YouTube. Podemos es un partido que respalda el derecho de autodeterminación completamente ajeno a nuestra Constitución. Y, sobre todo, y por encima de todo eso, es un partido violento. Es un partido cuyos líderes son terriblemente violentos, cuyos líderes practican, y yo he compartido tertulia con algunos de ellos, con Monedero, con el propio Iglesias, con algunos periodistas que los respaldan, con actitudes terriblemente violentas, terriblemente intimidatorias, que realmente te hacen pensar que si pudieran hacerlo con impunidad, te liquidarían sin dudarlo. Y toda su actitud es eso. Por eso ver ahora a Pablo Iglesias hacerse la víctima es que es grotesco. O sea, es absolutamente grotesco. Yo no digo que sean equiparables. Por supuesto que no son equiparables. Lo que digo es que jugar al juego de la provocación con Podemos siempre va a hacer ganador a Podemos, porque en ese juego siempre te va a ganar. No, que yo no... Porque tiene larga experiencia. Isabel, que no lo decía. Lárgate, lárgate. Yo creo que es un error, que cometió un error monasterio, que lo que tenía que hacer es lo que hizo al principio, denunciar la violencia de la que es objeto, que por supuesto que es denunciable y es muy real, las pedradas que han tirado en sus mítines en Vallecas y en otros sitios, denunciar la violencia que sufren, pedir a Podemos que condene esa violencia y condenar ella a su vez cualquier intento de amenazo de... Isabel, no, no. Si no ha falta que aclares tu postura. Yo para nada te lo preguntaba por ti, que había quedado clarísimo lo que tú pensabas. No, no. Claro que no son equiparables. Es un error entrar en su juego. No, no, totalmente. Hay una cosa que a mí me ha dado la atención, Isabel, no sé si lo compartes. La actitud que ha tenido Ángel Barceló en este debate, diciendo usted, la ultraderecha, nosotros los demócratas. Hace escasos días, una compañera de Ángel Barceló, Ana Terradillos, que es una persona que no opinará como yo en un montón de cuestiones, pero por la que mantengo un respeto absoluto. A mí me parece buena persona. Sí, yo también. Y fue marcada por Podemos en los listados en los cuales este señor al que decía, Pablo Iglesias, no te vayas, no te vayas lejos, los demócratas... A ver, ese señor, hace escasos días, estaba marcando a un compañero, a una compañera de Ángel Barceló. La estaba marcando en un vídeo. A muchas. Ese es el demócrata, ese es el demócrata. A Ana Terradillos, a Ana Rosa Quintana... No, a muchos, Isabel, pero lo digo porque es que en este caso encima es compañera suya, es que es de su casa. Pero si es que, a ver... Es de la SER, Ana Terradillos trabaja en la SER. Sí, sí, trabaja en la SER y trabaja en Telecinco y sustituye a Ana Rosa cuando ella no está, con lo cual ya con eso solo ya merece estar marcada. Espero, Isabel, espero no estar haciéndole un flaco favor a Ana Terradillos, porque de verdad que es lo último que querría. Yo le tengo máximo aprecio a Ana Terradillos y me consta que es una periodista íntegra, al igual que Ana Rosa Quintana, al igual que otros muchos que... Todos marcados, Eduardo Inda, todos marcados en el vídeo. Todos marcados por Podemos. Te revito, yo misma he estado marcada por Podemos. Pasadme información, peligrosa información, incómoda para Isabel San Sebastián, escribió en un tuit hace años Iglesias, que la necesito para esta noche un debate. Trust me, decía, el infame este que tiene de demócrata a lo que yo de monja de clausura. O sea, lo de Ángels Barceló diciendo nosotros somos los demócratas, incluyendo en esa categoría a un individuo que ha amenazado, que repito, se ha alineado con los etarras, se ha emocionado viendo a palear a un policía, ha justificado los escraches a políticos, las intimidaciones, las agresiones. ¿Tú eres un demócrata? O sea, lo que es Ángels Barceló es una periodista a la que se le ve el plumero, pero muchísimo. Se le ve completamente el plumero. Hay a ella y está en su derecho. Es una periodista simpatizante de Podemos. Pero si me parece fenomenal, está en su derecho. Pero que no vaya dándonos lecciones a los demás de democracia. No. O sea, a ti lo que te gusta es la izquierda y la extrema izquierda. Muy bien. Y a los demás nos gusta la derecha. Pues muy bien. Pero tú no eres más demócrata que yo en ningún caso. En ningún caso. O sea, no nos des lecciones de democracia. Y a mí me parece que, bueno, me parece que la que ha tenido un acierto enorme negándose a asistir a estos debates ha sido Isabel Díaz Ayuso. Totalmente. Ha sido Isabel Díaz Ayuso que se ve olía a la tostada, que se ve olía a lo que podía venir y a lo que iba a jugar la izquierda en esta campaña. Y dijo, a mí, ya me habéis visto, yo voy a uno, lanzo mi mensaje, digo a los electores lo que quiero, lo dejo muy claro. No entro a las provocaciones constantes que con mentiras repugnantes le lanzó Iglesias y le lanzó Gabilondo y ya está. Y adiós muy buenas y hasta aquí y yo ya no debato más. Acertó. Porque era evidente que lo que iba a hacer la izquierda era embarrar el campo electoral, que es lo que están haciendo. Una vez más lo digo, con la ayuda inestimable de Vox que jamás debería entrar a ese juego. En ese juego nunca vas a ganar. Nunca. Te van a ganar ellos siempre por goleada porque es a lo que saben jugar. A embarrar, a amedrentar, a intimidar, a mentir. En eso son maestros. Isabel, un placer, como siempre. Un besazo, Carlos. Y la compañía. Hasta luego, Isabel. A ver si pronto puedo estar ahí en el estudio. Pues nada, no te preocupes, que te haremos hueco aunque sea así, a empujones. Un beso, Isabel. Un besito grande. Adiós, Isabel. Bueno, vamos a ver...